Nueve, un embarazo, un embarazo, fue como un parto y estaba muy nerviosa, a mí hacer radio me parece re fácil y hoy reconozco que primero que no dormí nada en toda la noche y segundo que era mucho lo que tenía para contar y era como que me explotaba adentro y no sabía si iba a tener como el equilibrio emocional para poder transmitirlo con serenidad y pude, así que estoy contenta Y encima volviste y rompiste las redes sociales porque sos tendencia en Twitter Sí, me alegra mucho haber sido la tendencia número uno en Argentina Después de estar nueve meses afuera, no por elección propia, sentí que a partir de hoy creamos un espacio donde como decía en el final es una especie de viva la dignidad carajo, porque me parece que es el momento de no pelearnos más entre nosotros los argentinos que nos equivocamos siempre a la hora de votar y que tenemos que estar más unidos que nunca y empezar a pensar en otra Argentina por lo menos en mi caso de los medios de comunicación, así que estoy muy orgullosa del programa que hicimos con el equipo Eras muy amiga de mi ley, ¿qué pasó ahora? No, ya está, ya pasó lo que conté y una decepción y para mí ante todo tiene que ser la libertad de expresión Un periodista, la prensa tiene que trabajar para los gobernados y no para los gobernantes, así que nada Es mi elección decir la verdad, aunque a veces te cueste como en este caso, un laburo ¿Y cómo quedó tu salida después del Observador con Majul, con Trebuch? Porque escuché que le tiraste un palito a ellos dos con la mamadera, bueno No, no tiré un palito No, fue un palazo Van a Olivos a escuchar ópera con el presidente, ¿no? Digo, no sé, no me parece tan normal Sobre todo cuando se habla de, ¿no? del periodismo independiente, etcétera Con Majul, la última vez que lo vi fue en Punta del Este y no me saludó, estábamos en el mismo bar y no me saludó Nada, yo no firmé contrato porque obviamente nunca, acá debuté y tampoco lo firmé todavía Soy recolgada y bueno, me pasó que no firmé contrato y me cago Ya ni siquiera es que estoy para criticarlo, ¿viste? Lo único que digo es que hay un montón de gente que en los medios de comunicación se la da de republicanos, de democráticos y bla, bla, bla Y mataron al kirchnerismo y ahora que tenés un montón de cosas para decir, como el tema de la libertad de expresión Se hacen todos los pelotitos Entonces me parece que acá creamos un espacio que tiene que ver con que van a ser escuchadas todas las voces A ver, cuando lo denuncié a Alberto Fernández, el tipo tenía el 90% de imagen positiva Fui la primera, fui la primera Y cinco meses antes de que Milady sea presidente, dije lo que dije con las listas O sea, que a mí no me pueden decir nada porque yo todo lo que supe lo dije Y me costó mi laburo, me costó, yo mantengo mi casa, mi hija, mi familia No es un chiste quedarte sin laburo, pero yo prefiero quedarme sin laburo y no tener que transar con el poder de tu vida No sé si Viviana Calosa tuvo una relación o no con Alberto, supongo que no Pero a ella le daba muchos... Yo supongo que sí ¿Vos suponés que sí? Sí Hablé con Mirta, me pidió disculpas y yo le dije que no hacía falta que las hiciera públicas Bueno, le quiero mandar un abrazo a Viviana Canosa con un beso fuerte, ella sabe por qué Yo sé quién soy, lo que hago, lo que digo Me acosté con un montón de gente impresentable, pero no con los que me adjudican Entonces es como que decís, pará, o sea, sí, me equivoqué con un montón Una manga de pelotudos, pero no con esto, o sea, ¿por qué? La calle Pogos, es como que digo, bueno, nada, es como, nada, me termino riendo porque no es importante La verdad que es un momento bueno para observar a los medios de comunicación desde otro lugar Tengo la conciencia muy tranquila y nada, y la verdad es que no tengo nada para ocultar ¿Qué opinas de los videos de Tamara y todo este caso que salió ahora? El periodismo, o sea, viste, todos los periodistas serios amenazando con que tienen las tetas de Victoria Neto Para mostrar, déjense de joder, yo conozco un montón que le mandan mensajes por privado a mis amigas Y son casados, tienen pibes, no se hagan la moralina Y a la vez, Petinato o la mina que sea que haya estado con este tipo La verdad que no es la noticia La noticia es que teníamos un presidente impresentable que usaba el sillón de Rivadavia para otras cosas La verdad que me parece muy machista también poner a las mujeres en ese lugar tan de mierda Y la verdad que a mí no me importa si se acostó con Tamara o no Lo que quiero saber es el tipo robó Vivi, ¿volvés a la tele? Si vuelvo será el año que viene, por este año la verdad que... Es más, me ofrecieron hacer todos los días y yo dije que no, que preferí una vez por semana Estoy yendo mucho a Uruguay, por suerte, tengo laburo allá y estoy muy contenta Y por ahora me parece que la tele es para el año que viene y por ahora ni siquiera